Somos los que transformamos San Luis. Somos los que soñamos en grande para hacer más grande la provincia. Somos el cambio que hicimos y somos también el cambio que viene. Vamos a cambiar todo lo que haya que cambiar. Vamos a sostener y cuidar celosamente lo que hemos construido entre todos para mejorar la vida de todos y cada uno de los contados. El cambio que viene porque hace falta, porque lo bueno, muy bueno, no está pero en la vida que va cambiando, siempre hay cosas que mejoran. ¿Cuántas veces nos hemos sentido orgullosos de nacer en esta tierra? Nos une y el mismo sueño. El cambio que viene y el cambio sigue, porque es así la puntanidad. El amor que tenemos por nuestro pueblo. Estamos construyendo un enorme triunfo en la provincia de San Luis. El 11 de junio volvamos a cambiar San Luis. Vamos con esperanza, vamos por el progreso. Vamos todos con el Gato Fernández.